sex capital sex interesantes nombres que les que les buscan pero bueno sex capital imagínate sex capital se oye bien pero para otro tipo de página quien los asesora estos señores pero bueno esta es una estafa por supuesto en estos segundos te digo eso es una estafa quien empezando por el nombre quien va a invertir en una que se llame sex capital sex capital tiene buscado otro otro nombre pero bueno supuestamente una plataforma de inversión la próxima generación next generation nombres pegadores nombres que que dicen poco y que entusiasman a las personas a 100 millones inversores 5.000 inversores no llegan a 5.000 ojalá sean pocos incautos pero vamos a aquellos que te están mencionando que vas a ganar primero primera regla en las inversiones si no conoces si no sabes sobre el tema no inviertas aquí van a utilizar toda la estrategia psicológica para entusiasmarte te van a mostrar capturas de pantalla que no existen por supuesto personas ficticias que han ganado miles y millones de dólares y vamos como segunda regla debería ser si los multimillonarios no están en esto si los millonarios no están en esto y sólo está cualquier hijo de vecina aquí cualquier persona común y corriente es que no vale la pena los millonarios están en negocios que valen la pena y por lo regular los negocios en donde están los millonarios no va a tener oportunidad la mayoría de personas entrar así de sencillo estamos no comprendes de qué se trata todo esto no te metas debería ser una regla para para la estafa para el fraude pero vamos ellos supuestamente te pide bueno no supuestamente porque es una verdad te piden inversión te piden que dejes tu dinero y ellos ahora sí supuestamente están utilizando esa inversión para por ahí dice vamos para que sea puntual para invertir en criptomonedas aquí está para comprar bienes inmuebles real estate inversiones en oro inversiones en criptomonedas inversiones hasta mira hasta en agricultura cuando es el sector más golpeado en todo el mundo pero bueno ellos creen que es el sector con más dinero de agricultura permíteme que me ría porque bueno todos los que sabemos un poco y vamos yo no me considero conocedor pero los que sabemos un poco de economía sabemos que el sector más golpeado y si es un sector primario pero es el más golpeado es el de agricultura pero bueno según ellos también hay invierte invierten en esto el dinero que te quieren quitar no le invierten por supuesto no te vayas con eso no invierten en nada de eso simplemente están llevándose tu dinero con engaños porque digo todo esto bueno vamos por partes aquí en el acerca de ni siquiera pierden el tiempo para convencer espérate de que ya ya comienza no vamos a ver qué nos dice star trading star trading vamos a ver a dónde nos manda ese novio va ni funciona imagínense una página mal hecha yo ya quería comenzar a hacer trading pero es una página mal hecha bueno sex capital y sigue un día voy a tener una empresa sex capital pero le voy a poner otras otras cosas pero bueno lo compraron imagínate hace un año y se les acaba el 2 de diciembre o sea en un mes se acabó la página y dicen que son confiables por lo menos deberían de comprar a 10 años de entrada es una página que se va a ir por eso la compraron solamente por un año primer punto primer foco rojo primera red flag dicen los jóvenes nos vamos al histórico de internet específicamente en a enero cuando empezaron las actividades igual estaba mal hecha puedes darte cuenta ya estaban probando para enero pero una página mal hecha es legal por supuesto no se va a llevar tu dinero si podrías ganar dinero con ella no porque no podrías ganar dinero yo te estoy avisando si quieres invertirle si quieres perder dinero perfecto como trabajan todas estas fácil y rápido te van a pedir una inversión pero después te dicen oye para que recuperes esta inversión necesitas invertir otro otro poco más otra forma que hacen es invierte pero esto no es suficiente invierte más y te van sacando más y más dinero hasta que ya no lo puedas sacar otra forma te dicen a ver vas a empezar con tanto poco dinero vamos empiezas y te dicen ya ganaste tanto y dice oye yo quiero retirar sí sí no hay problema pero solamente puede retirarnos el 10% perfecto lo retiro te entusiasman obviamente y si no que seguimos invirtiendo pero necesitas invertir ahora más te hablan de repente y te dicen oye hay una oportunidad en este momento debes invertir tienes 24 horas para que inviertas y sacar el triple el cuátruple tú te entusiasmas pides prestado etcétera etcétera y depositas y adiós con tu dinero en fin hay diferentes formas de que te vayan sacando dinero lo van haciendo poco a poco esto ya está muy bien estructurado bastante bien estructurado así que no confíes no creas que les vas a ganar todos creen que les van a ganar pero son delincuentes que lo saben hacer que no lo han hecho una vez lo hacen una y otra vez y son expertos en esto pero vamos es ilegal ganar en criptomonedas no por supuesto que no muchos de nosotros ganamos dinero con criptomonedas no ganamos lo que dicen ahí que 300% dicen algunos no no ganamos eso es absurdo como puedes ganarlas rápidamente puedes ganarlas haciendo una actividad por ejemplo yo estoy en COSI por subir videos por comentar por dar clic en me gusta etcétera etcétera me dan dinero no son los 300% insisto ganarlas por una actividad por sistemas de recompensa hay plataformas las legales por supuesto que te dan recompensas por hacer algo y compra y venta compro y vendo criptomonedas y gano dinero por ello Binance es una alternativa muy buena para que ganes dinero otras formas de obtenerlas cobrar con ellas productos o servicios de hecho esa es una de las razones por la cual se crean las criptomonedas que tú puedas cobrar tus productos tus servicios vivas donde vivas y no haya problema ni haya comisiones altas etcétera recibir donativos puedes recibir donativos por cualquier cosa que hagas y recibir donativos en criptomonedas sería lo mejor cambiar estas monedas alternativas las altcoins por otras con mayor proyección ejemplo te decía trabajo y bueno gano un poco en COS en COS TV que tengo también videos en esta en este tu canal que por cierto suscríbete así ya no te estafan todos estos suscríbete al canal así los chinos ya no te estafarán otra vez tengo COS estoy ganando COS y cambio estos COS por Bitcoin que es una moneda más fuerte con mayor proyección etcétera entonces gano dinero haciendo este cambio de monedas cambiar altcoins monedas alternativas criptomonedas alternativas por otras con mayor proyección y muy importante las criptomonedas son respaldadas son aceptadas por una comunidad la comunidad le da la fuerza a las criptomonedas ¿por qué? porque confía en ellas las utiliza y las fortalece o las debilita esta misma comunidad una empresa nunca debe estar detrás de una criptomoneda solo una comunidad por eso huye cuando escuches que una empresa o pseudoempresa va a sacar su criptomoneda y te la está vendiendo o está mencionándote que vas a ganar miles de dólares con ella ¿por qué no? las criptomonedas las hacemos fuerte la comunidad quienes confiamos en ellas las utilizamos y por tanto las estamos fortaleciendo fortaleciendo o debilitando ten mucho cuidado con el tema de criptomonedas por lo pues por esto que es más nuevo que es nuevo muchos están aprovechando de esto pero ten cuidado investiga ve este tipo de videos investiga e investiga más con el video y no 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 Gracias por ver el video.